Vení, cambiate. Dice que le da pena, dice. Hasta tarde, vení, cambiate, dije. Vení, cambiate, dije. Hora, le digo, cambiate. No, hombre, ya nos está haciendo tarde, ya bajan las 7. ¡Apulación, te digo! ¡Apulete! ¿Te llevas el pantalón ahí, pues? De esta manera iniciamos el día discutiendo. Doña Gerarda estaba peleando, estaba enojada con Lupe porque se nos hacía tarde y Guadalupe no estaba lista. Doña Gerarda andaba lista ya con esa maleta que llevaba más de mil cosas. Pero Guadalupe le daba pena ir a la ciudad. Es más, no se había ni cambiado. Se había escondido tras de la casa. En esos momentos fue cuando me decidí a decirle Guadalupe, apúrese, vámonos para la ciudad porque Doña Gerarda la necesita. Vean a continuación. Lleva más de mil bolsas ahí, ¿no? ¡Dámenla! Y en pleno... Esta amiga no se va a pelar ahí también. Cosa seria, mi amiga la bailarina casi se desnudó por acá y pues ahí la frené un poco porque yo sé que hay niños viendo y mi amiga, esta no anda con cosas. Mi amiga la bailarina es otro nivel, pero me tocó frenarla porque iba con todo también. No, hombre, en la ropa, no, Doña Gerarda. En la piel. ¿Por dónde se hace el puto? No, hombre, como ya se bañó este mes. No, hombre, ya nos está haciendo tarde, ya vamos a las siete. ¡Apúrate, ¿qué onda? Te digo. Esta bailarina se estaba untando crema hasta en la ropa, en el pantalón, hasta la maca le untó un poquito. Vení, cargate. Dice que le da pena, dice. Mi amiga ya solo es cartera, hombre. Es la cartera que buscamos. Sí, hombre. Aquí anda, no. Mire cómo la tenemos, de equipada, papá. Pues sí, ya está. Doña Gerarda, dice Elvisa, que le da pena, fíjate. ¡Apúrate, sí, cambiate, bien! Ya jodimos. Es que yo hago las tortillas, porque quedan. Anda, pupa. Quizá la hambre por caminar, no. De equipada, es nada. ¡Pura chorra, te digo! Es que le da pena, de andar, es que Elvisa... Ojalá que esté, se quede llorando hoy. Yo no quiero que esté llorando. Yo siento que está desinfectante, no sé, ni yo ando. Ni yo ando. ¡Apúrate! Luis, apúrese, porque nos vamos. Dice que le da pena, fíjate. Miré, cambiate, ya, porque... Ahora, le digo, cambiate. No, hombre, ya nos está haciendo tarde, ya vamos a las 7. ¡Apúrate, dónde te digo! ¡Apúrate! ¡Tenemos el pantalón ahí, pues! ¿Vos? ¿Te lo saco? ¿Ah? ¡Apúrate, qué te digo! Ya jodimos. Bueno, tenemos a mi amiga que se está, se está peinando porque andaba más enredado de ese pelo que a saber que no. No, que me bañaba y me peinaba, ¿qué crees? Pues sí, peinándose, ¿qué está? Pues una, una muchacha, cuando saque de dedo, pelo extendido, doña Gerarda. ¡Ah, pelo extendido! ¿Como si pote? ¡Claro! ¡Ah, papá! Sí, hombre. Aquí tíraselo, mira, doña Gerarda. Escúchame, viejita, mira para acá. Tírese un poco aquí y el otro aquí. Como si pote a quinceañera. No me nada, Lizo. una amiga que tengo a doña Gerarda le dijeron pelo descendido bueno tenemos a doña Gerarda que lleva más de mil bolsas esta amiga no se va a pelar ahí también es completo esta amiga no le falta aquí en estas piedras ahí adentro las mochilas no estoy viendo esta pupa la cobija y la lleva también si usted no me compra pues yo tengo que llevar no hombre como crees claro que la vamos a comprar pero que la voy a echar en la paila si es cierto no me entra no te va la llanta repuesta no hombre si hasta crema ante esta amiga esta amiga anda preparada me trajo un hijo una pateciente mamá usted también anda bien preparada mire usted no me trae no me trae crema no mira como la tengo de equipada no me prende el pelo no doña Gerarda es que es para la piel esta amiga le da pareja no está en la ropa no hombre en la ropa no doña Gerarda es en la piel porque no me sienten el pujo usted no pero es como ya se bañó este mes no es mentira dígale a Luisa que se apure doña Gerarda ¿parte a Luisa? Luisa apúrese porque nos vamos dice que le da pena pero aquí se le va a quitar no pero para la pena que tenía antes va mi amiga ya la dejo un poco va quiero decirle que dice mi amiga que lo que le falle es la pasta pero la panza la anda buena y no es para comer le dicen hasta perro la amiga ya no generaron dolor en el estómago no tengo pastillas no hombre no hay todo lo que le he traído la amiga me trae un cerro la amiga me trae un cerro la amiga me trae un parril sin fondo mi colete esa ahí me estoy pasando como pueda si me trae una desgracia si amor la amiga me trae un cerro no hombre no hay todo lo que le traje ya me acabó ah no que usted no era que tiene bodega aquí ya dejo y el cablerillo que lleva ahí también la mascarilla la mascarilla anda o me llega pues yo compre usted es completa no se pierde mi mascarilla Luisa apúrese apúrate apúrate ya quedo chaval ah que dice ah ya voy abre la pata ahí va mi amiga cuidado mi amiga ay Dios mio solo de aquí la juega y agua agua de la que me bañe ah ah pues no agua estaba sucia bótenle seguimos en estos momentos eh ya casi a punto de salir porque nos parece que era medio día y no nos vamos doña Gerarda anda preparada anda preparada con agua ah esa es para tomar para llevar si pues si pero para tomar anda preparada esta amiga no le va a echar hasta piedras ahí java mochila no mi amiga tiene que arreglar ese pie para que bailemos después no no para que cumpla ya la lupe no pero es que lupe cumple como tres veces al año no y yo estoy otras tres estoy jodido celebrando media docente de cumpleaños al año no oye en agosto cumpleaños de ella otro no hombre ya de poco lo celebramos no te ves otro otro y cuánto cuántas veces cumple el año ah usted es tan chelito jajaja tan chelito mi amiga don rale que doy doña Gerarda y una pregunta que le dijo su hermano del terreno este iban a hablar con usted me dijo conmigo si a la playa de no voy a andar hablando tantas cosas por ahí entiendemos doña Gerarda no no vamos a hacer show por ahí no jajaja si ahí te damos el video de que don Martín de quien de Martín que usted le daba un dinero que él mandaba no lo quiso agarrar no lo quiso pero no se va a invertir en doña Isabel esta buena no es doña Isabel mejor mire que aumente el presupuesto si es cierto mire que aumente el billete ese señor es bien como que la mujer le dice que no agarre no agarra pues si no se las toma son cosas serias no ya que agarrar continuamos con mi amiga para que el usted ya ven ya vea que yo ya mi zamaca tenemos que alzar cual la maca la va a soltar alzarla a a a a Enrollarla, digan tú. Imaginen qué buena marca le traje, está con esa ahí que bien rota. ¿Cómo la voy a poner ahí? Pero es que me la pide robar. ¿Se la van a peinar? Sí, ayer. Ayer de que usted así, se la llevan. Yo que soy valorosa para salir a suerte de colima. No, yo estoy completa para seguir la gente con la colima. Si de eso no hay duda. Yo tengo la colima, dicen. Doña Gerarda, no me vaya a salir con que lleva la colima también, allá por donde vamos. Está un telito usted. ¿Cómo dice? Está un telito. La colima no la vaya a llevar. Mire que ahí sale en varios días falta doña Gerarda con la colima. Sí, ayer le digo, no la vaya a llevar. No, no va a andar con colima, mitad ciudadano. ¿Qué puto va a andar con colima? Ay, qué pedazo de usted, le he quitado. Mi amiga. Aquí afuera, pues, poné. Con estas imágenes continuamos en un momento. Ya está. Bien. Bueno. Bueno,